¡Suscríbete al canal! Y el mundo entero de Sellano Brando de La Pintada, provincia de Coplé, República de Palabá, parte por delante, en el time que te diré y en Averde en Escuero, sale más correa, parte el sabio Salomón Moreno. ¡Viene la renovación! ¡Viene la renovación montañera de Julio Ernesto Barrera a sonar el acordeón! ¡Viene la renovación! ¡Y no es que busques famarme! ¡Y si quieres alcanzarme, apúrate Salomón! ¡Ay, rato te rebasé! ¡Ay, rato te rebasé! ¡Porque yo empecé primero! ¡Soy un joven guerrillero que haya venido a Coplé! ¡Yo me mantengo de pie y cumplo con mi deber! ¡El pueblo me viene a ver! ¡Por acá en esta región, Richard Frente a Salomón, hoy vino para perder. Allí, si está equivocado, lo sabe este poeta, que soy la mente completa, el del verso improvisado. Ese verso que ha cantado, no vine para perder. ¿Por qué me dijo Javier, que mis versos ya son buenos, y don Salomón Moreno no ha acabado de aprender. El olor a cigarrillo me tiene un poco mareado, ya me tiene hostigado, porque no es algo sencillo, pero yo me maravillo, porque me sobra saber. Yo tengo mi proceder, sin que el pecho se me ablande, pero hasta ya no grande, el vino para perder. Ya no sabe qué cantar, Salomón es gran artista, pero está arrepentista, o sea, el primer lugar. Javier me empieza a mirar, que soy un hombre sencillo, que voy marcando ese trillo, con mi mente en mi garganta. Y como ya no me aguanta, está ocupando un cigarrillo. Tú hablaste de ese olor, tú me hablaste de ese olor, que te está causando daño, sin embargo te regaño, siendo yo un gran probador. Yo soy improvisador, lo sabe Víctor, Javier, el pueblo con su poder, porque yo sí tengo rima, y tú a esta tarima viniste para perder. Solo yo estoy libando, ahora un trago de alfar, me la ha pasado en tomar, mis amigos celebrando, aquel que me va brindando, la décima que la planta. Yo soy una fuerte planta, de la décima que admito, si yo lo azoco un poquito, se me acorre y no me aguanta. No se vaya a preocupar, estimado compañero, que esa fama de gorrero, nadie se la va a quitar. Si es que usted vino a alivar, y si es que quiere beber, yo no me voy a meter en ese asunto. Aquí, en usted frente a mí, hoy vino para perder. Con mis décimas más bellas, yo llegué según te digo, luego llegaba un amigo, y me pagó una botella. La pusieron sin querella, las décimas de primera, para el probador de Herrera, esa botella de olfar. Y si usted quiere tomar, vaya y chupe lo que quiera. ¿Qué le sucede al colito? ¿Qué le sucede al colito? Hoy yo no quiero tomar, hoy yo no quiero olivar. Yo vine a cantar bonito, a mí no me importa un pito, porque yo tengo poder. A mí me sobra saber, por promociones, quesadas. Él vino hasta la pintada tan solo para perder. Confirmaciones, quesadas, haré la comparación, y dice la grabación, que él no improvisa nada. Sabe, la fanaticada, que soy la mente ligera, lo sabe Tiberio Herrera. Soy el dos veces campeón, y el sabio Salomón, lo manejo a mi manera. Hasta cuando rima vieja, hasta cuando rima vieja, que le canta a Zacarías, que lo he visto en la porfía, en la república entera. El muchachito de Herrera, no cumple con su deber, el pueblo me viene a ver, hoy en esta grabación. Que hoy frente a Salomón, tú vienes para perder. También ya me dijo Juan, la mano ya está alzando, porque es que yo improvisando, soy igual a Superman. Con los gestos que me dan, yo soy el sentimental, y los compas de Nansal, que han escuchado mi rima, saben que yo en la tarima, no he conocido un rival. Ay, o Julio Ernesto Barrera, hay rato que vine aquí, y cuando llegué yo vi, que hay un llamo allá afuera. Que me ataque, como quiera, el muchachito herrerano, que no se me porte vano, que no se me ponga terco, o lo pongo como un puerco, a comer paja en el llamo. Ey, va a comer paja en el llamo, ya me quiero ultrajar, y el arte vernacular, no aguantas este herrerano. Soy el cerebro liviano, con panel y yo lo admito, y mi compadre Chumbito, también ya me está escuchando, porque Richard hoy cantando, está cortando bajito. Otra rima ya gastada, que se ve en los videos, él está quedando en feo, por acá por la pintada. No me interesa, más nada, que estando esta noche acá, por la sangre de un raca, a mí ninguno me ultraja, pero este no come paja, porque esto no le da. Ya la gente lo dispensa, de la coherencia un curso, quien se queda sin recurso, luego recae a la ofensa, para que el verso ahora piensa, la décima con la gente. Soy un hombre sobresaliente, y el poeta me está escuchando, y con la gente está observando, que este no aguanta mi mente. El hombre se está enredando, le está fallando la mente, yo si soy inteligente, y lo sigo demostrando, el poeta te está escuchando, soy el sabio Salomón, yo defiendo mi región, cumpliendo con mis hazañas, si Zacarías te regaña, yo lo hago con más razón. Ahora mete a Zacarías, Salomón se está quedando, el que me está mencionando, si tiene sabiduría, este tiene artillería, la décima muy valiente, oiga don Nicorafuente, para que ahora corresponda, váyase a comer la fonda, y yo tomando guardiante. Allá comió Salomón, allá comió Salomón, improvisando lo escucho, y como él come mucho, por eso es que está panzón. Hoy yo vengo a esta región, yo no hago caristenia, Salomón se la hace ingenia, cantando la mejorada, y si a mí me da la gana, tú aquí me haces la venia. Ya no sabe qué cantar, y me habla de comer, y oiga mi amigo Xavier, lo voy a visualizar, a él lo pude observar, en la fonda cual retrato, y este hombre cual ingrato, llegaba de forma atenta, como no pagó la cuenta, vaya a fregar unos platos. ¡Ey! Voy a fregarle unos platos, en verdad estoy de acuerdo, y como parece un cerdo, si yo quisiera lo mato. Cuando quiera, lo maltrato, no me busques revolú, a través de la PQ, que es promociones que salas, en la décima cantada, yo soy el rey del YouTube. ¡Ey! Y ahora, ¿cuál cualidades? Ahora, ¿cuál cualidades? Amigo, tú lo sabéis, de que este se cree un rey, hoy de las redes sociales, con las gestos, cualidades, los versos que yo he cantado, Salomón se ha afamado, no sé qué le está pasando, recuerde que está cantando, hoy con el más cotizado. Que Richard canta lo mismo, comentan en los videos, decírselo yo deseo, y no es por fanatismo. Le digo sin egoísmo, que yo no ando con tabú, no te ganas ni un guandú, y lo sigo demostrando, porque es que yo improvisando, pues soy el rey del YouTube. Es más decirle quisiera, él es el rey del YouTube, pero ya lo sabes tú, yo el rey en las cantaderas, yo soy la mente ligera, de la décima en acción, y el sabio Salomón, yo quisiera hoy que cante, porque no trajo ni guante, para chocar a un campeón. Yo no necesito guante, para noquear al rival, con mi mente intelectual, lo noqueo en un instante. No me la voy de importante, su cholo pantalonú, que desde aquí hasta Ocú, soy el sabio Salomón, y en la televisión, yo soy el rey del YouTube. Allí si está equivocado, el hombre ya a saludar vino, al vernacular campeón, que es muy destacado, Ernesto que me ha escuchado, me critica Salomón, hago la comparación, me critica algo grandioso, porque yo soy más famoso, en radio y televisión. En verdad vi que el señor, ante Richard se acercó, vi que de pronto le habló, porque hasta sintió dolor. Él le dijo por favor, mira yo vengo de lejos, y pórtate más parejo, y le dijo con renombre, implonisa como hombre, Richard no seas tan pendejo. Ya se acercaba el señor, me dijo con alegría, quiere la fotografía, con el artista mejor, me estrechó con gran valor, y él me iba saludando, igual va comentando, la décima con la rima, dijo lástima, en la tarima, Salomón está estorbando. Yo vi que un beso te dio, él te dio un beso en la oreja, te lo dio hoy pues sin quejas, y creo que el pueblo lo vio. Más no me molesto yo, frente al público testigo, sé que el hombre es tu amigo, el hombre te saludó, y hasta un abrazo te dio, es por lástima contigo. Él, un beso no me dio, él, un beso no me dio, saludó un hombre de herrera, y esta vieja, la bandera, no sé de dónde salió. Ya solo me criticó con este verso, yo acabo julio el verso que ahora lavo, acérquese que alegría, dele un beso este día, pa' que no se ponga bravo. Me dicen que es lo benigno, me dicen que es lo benigno, un músico distinguido, un hombre reconocido, que es un personaje digno, o un hombre que es un signo, porque es un hombre serio, tenga bastante criterio, y póngame usted cuidado, no venga de resbalado, cuidado le pega a Tiberio. Benigno ya sin dudar, y Luis Carlos va escuchando, al arte hoy improvisando, que es un primer lugar, mi reforma de cantar, y ya hago la aclaración, ofendido Salomón, baila una rima, súbese a la tarima, y traquéle un acordeón. Vamos a dejarlo ahí, termina la cantadera, porque el muchacho de Herrera, no me da la talla a mí. Hoy yo he venido hasta aquí, a esta hermosa región, los llevo en mi corazón, sin que el pecho se me ablande, aplausos a Llano Grande, y otro aplauso al campeón. Aplausos ahora al campeón, aplaudan ahora al campeón, o sea que ya voy a abracharme, y el arte hoy de afamarme, y el sabio, Salomón hago la comparación, del arte vernacular, y ya para terminar, con esta décima acabo, Salomón no te pongas bravo, Benigno te va a tocar. El acordeón. El acordeón. Porque esta noche, en breve, la renovación montañera, de Ricardo Quintero. Ahora Pedro Torrejo. Jaime Rivas. ¡Ja, ja! ¡A punto, hombre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! su contacto. Ese era Manu. Todas las piezas. Linda Roja, saludos, linda Roja. Tenía tiempo que estaba ahí desde la última vez. Saludos. Cuando nosotros veníamos a esta área, miren, los amigos son amigos. Cada vez que venimos por acá, nos acostamos desde Calle Pinto, Víctor Santana, un gran amigo para que Dios nos tenga amor. Un gran ser humano. Y bueno, Dios se lo llevó. Pero si uno se lo extraña, un amigo, la persona buena se extraña. El amigo, bueno, uno lo extraña. No, es más que Dios. La verdad que alguien no lo extraña. Pero de verdad que Víctor Santana era un gran ser humano. En este ambiente, en el ambiente de fiesta, se hacen buenos amigos. Se puede encontrar con el canal, pero sí se hacen buenos amigos. Póquitos, pero sí. Póquitos, yo... Por ejemplo, el peso de la amistad no es la amistad, sino la compromiso. Sí, cuestión de plata es compromiso. No es la amistad. Pero sí, sí se hacen buenos amigos. Y la verdad que Cayo Pinto con nosotros siempre fue buen amigo, buena persona. Y nos cañamos. La verdad que lamentable, sobre todo la FOMO PAY, se dio el suceso, el fallecimiento de él. Una historia poco conocida. Y bueno, y así es lo que digo. Cada día es una historia. Es lucharle con los demás, y que no hay nadie. 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 lo que nos queda es tratar con el vida. Porque uno nunca sabe cuándo será el último rato. ¿Cuándo será el último el pechón de mano? El último beso que usted le dé a una amiga. ¿No se sabe? A veces uno se la pasa a la madre, al padre. ¿Cómo se la pasa el tiempo y el tiempo que le dieron? Y no se sabe cuál será el último momento. Uno sabe si mañana usted va a ver el panderas en el lugar de allá. Y uno se va a ver el levante. Y si tuvieron de repente una frase incorrecta ya que era eso damos vueltas. Tú siguió que le di a este mar que tenía un estilo medio raro y mierda. Por eso son cosas que enseñan a uno. Todos los días aprenden. La mejor escuela es el domingo. Y bueno, se le extraña a Gallio Pinto que Dios no tiene la memoria. La verdad que nosotros somos muy poco de venir para esta área y pero cada vez que venimos nos recordamos de Gallio Pinto hace poco tuvimos el confrecito en 17 vamos allá a Chiquiría abajo. Hace tiempo yo fui cuando empezaba por allá hace 15 años fui por esa área y bueno estamos en otra área mañana vamos a sonar el lunes estamos en el barrito de Atalaya fiesta patronal de San Juan cantadera y la truma negra y bueno estamos en otras áreas cada quien tiene una área miren lo que decimos cada quien tiene su gente tiene su área no es que uno cante más que el otro o el otro sea más que el otro sino que bueno cada quien tiene su su gente su área y es así entonces estamos bien gracias a Dios y nos sentimos contentos hoy acá esto es el problema que usted va a ver bien gracias colega también el gran locutor comentarista y eventos de Cantalera así que el sabio salomón por eso le dicen el sabio hoy vamos rápidamente entonces la oportunidad bienvenida a grandes amistades grandes empresarios que tiene el evento próximo al amigo don Pedro Pedro Mendoza para ganar al papá el amigo Alexis Mendoza que tiene el evento el próximo 15 15 de diciembre allá en el área del rancho Hermana Sánchez en Percamia de la Pintana alegrada a la galera grande y llega el tremendo Vesima Belane como es tradición con Jonathan Chávez y la fuerza triunfadora porque tradición es tradición Pedro no